Tema 1. Diseño de entornos de aprendizaje basados en redes, principios y prácticas. Hay que empezar diciendo que el diseño de entornos de aprendizaje basados en redes se halla en la intersección de pedagogía y la tecnología, por lo cual se necesita tomar decisiones no sólo de carácter operativo sino reflexionando sobre los enfoques educativos apropiados para los estudiantes del siglo XXI. En la actualidad, la educación no se limita a las cuatro paredes del aula. Ha trascendido hacia espacios virtuales, donde la interacción, el acceso al conocimiento y la colaboración se desarrollan en plataformas y en línea. El diseño entonces se enfocará en cómo se estructuran y desarrollan espacios educativos en el ámbito digital, tomando como base las potencialidades y particularidades que las redes ofrecen. Y aunque el diseño parte de las posibilidades digitales con las que se cuente, es necesario que el docente tenga presente los siguientes tres principios, si se quiere ser cada vez más asertivo en los procesos de enseñanza. Flexibilidad. Las redes permiten la creación de espacios que se adaptan a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto implica ofrecer múltiples rutas y recursos, así como permitir diferentes formas de interacción y participación. Este diseño flexible debe, sin embargo, equilibrarse con estructuras claras que guíen y apoyen el proceso educativo. Interactividad. Los entornos de aprendizaje basados en redes deben promover la participación de los estudiantes, fomentando no solo el consumo de información, sino también la creación, colaboración y reflexión. Herramientas como foros, wikis, blogs y plataformas de videoconferencia pueden ser integradas para fomentar la discusión, el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Personalización. Cada estudiante tiene un conjunto único de habilidades, intereses y objetivos. Los entornos de aprendizaje en línea deben permitir cierto grado de personalización, ya sea garantizando que los estudiantes elijan rutas de aprendizaje, ajusten parámetros de interacción o accedan a recursos adicionales según sus necesidades. Estos tres principios, flexibilidad, interactividad y personalización, buscan que el diseño de entornos de aprendizaje sea cada vez más acorde con las necesidades educativas de los estudiantes del siglo XXI. Además de esos tres principios, las decisiones de diseño no puede girar en torno a la elección de plataformas y herramientas digitales, sino también al modo en que estas decisiones tecnológicas se alinean y refuerzan los objetivos y principios pedagógicos. Primero, en el ámbito tecnológico, es esencial seleccionar plataformas que sean consistentes en su funcionamiento, ofreciendo la estabilidad y seguridad necesarias para proteger tanto a los docentes como a los estudiantes. Estas herramientas deben ser versátiles y adaptarse a diversas modalidades de enseñanza, facilitando la interacción, colaboración y el acceso a recursos didácticos de calidad. Además, es vital que estas herramientas sean intuitivas y amigables para los usuarios, minimizando la curva de aprendizaje y permitiendo que los estudiantes y docentes se centren en el contenido y no en la mecánica de la herramienta. Por otro lado, las decisiones tecnológicas no deben tomarse en un vacío. Deben estar estrechamente ligadas a un entendimiento profundo de los principios pedagógicos subyacentes. Por ejemplo, si una estrategia pedagógica se basa en el aprendizaje colaborativo, entonces la plataforma o herramienta elegida debe facilitar la colaboración entre pares, permitiendo la discusión, el intercambio de recursos y la construcción conjunta de conocimiento. Además, es imperativo que el diseño de estos entornos tenga en cuenta las diferencias individuales de los aprendices, ofreciendo oportunidades para la personalización y adaptabilidad. Esta flexibilidad es esencial para atender a las diversas necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, el diseño de entornos de aprendizaje basados en redes es un proceso complejo y multidimensional que requiere una cuidadosa consideración tanto de los aspectos tecnológicos como pedagógicos. Cuando se aborda de manera efectiva, estos entornos tienen el potencial de ofrecer experiencias educativas ricas, personalizadas y adaptadas a las demandas del siglo XXI. A medida que la tecnología ha avanzado y las metodologías pedagógicas han evolucionado, han surgido ejemplos notables de prácticas exitosas en este ámbito. A continuación, se presentan tres ejemplos destacados de entornos de aprendizaje basados en redes. Las plataformas como Cursera, IDEX y UDACITY representan un cambio revolucionario en la forma en que se accede y se distribuye la educación. Estos cursos en línea, ofrecidos por universidades y organizaciones de renombre, permiten a millones de estudiantes de todo el mundo acceder a contenido educativo de alta calidad. El diseño de estos entornos facilita la interacción entre estudiantes, la colaboración en proyectos y el acceso a recursos multimedia, aprovechando las ventajas de las redes para ofrecer una experiencia de aprendizaje escalable y flexible. Khan Academy, lo que comenzó como una serie de tutoriales de matemáticas en YouTube, se ha transformado en una plataforma educativa integral que abarca múltiples disciplinas. Khan Academy utiliza un diseño basado en redes que permite a los estudiantes seguir su propio ritmo, acceder a tutoriales en video, realizar ejercicios interactivos y recibir retroalimentación inmediata. La integración de la gamificación y las analíticas avanzadas facilita un aprendizaje personalizado, donde los estudiantes son incentivados a dominar conceptos antes de avanzar al siguiente nivel. Proyectos colaborativos en wiki. La implementación de wikis en entornos educativos ha permitido la colaboración en tiempo real entre estudiantes. Un ejemplo emblemático es el proyecto Wikimedia en Eduction, donde los estudiantes contribuyen a la creación y edición de artículos en Wikipedia como parte de sus asignaciones académicas. Este enfoque no solo permite a los estudiantes desarrollar habilidades de investigación y escritura, sino que también les enseña sobre la verificación de fuentes, la neutralidad y el trabajo colaborativo en un entorno digital. Estos tres ejemplos demuestran la versatilidad y potencial de los entornos de aprendizaje basados en redes. Al combinar tecnologías innovadoras con metodologías pedagógicas sólidas, se ha logrado ofrecer experiencias educativas enriquecedoras que trascienden las barreras geográficas y socioeconómicas.